Dividido, se la ganaron a Marco Fabián, la tiene Miguel Lajun y Lajun va para Rubens. Rubens va a buscar el desborde, así cayó el gol del América en el clásico anterior. Rubens levanta, calca, es una calca, gol del América. Gol de las Águilas. Tráiganme, tráiganme el clásico anterior, porque es igualita, gol de las Águilas. Uno por cero el marcador. Séptimo gol de Raúl Alonso, Rubens. Séptimo gol, Rubens. Tú lo dijiste, Paco Villa, no había otro más que Zambuesa desbordando por izquierda. Aquí la vemos cómo se saca con bastante, bastante fuerza y velocidad. Tira un centro prácticamente, medio gol para Jiménez que tiene que empujarla, pero ahí está el América. Uno por cero. Traiganme el clásico anterior cuando vemos la repetición, porque la jugada es igualita. Sí, 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 la vemos y Vidrio le dio toda la vuelta a Zambuesa, le pintó la cara y luego metió el centro para...